Música Queridas amigas, el día de hoy voy a enseñarles a todas ustedes Un sistema de trabajar con todas las telitas que puedan ustedes tener ahí La verdad estaba pensando qué cosa hacer Entonces vi que tenía una ruma de muchas, muchas telas pequeñitas Entonces vi que por qué no hacerles un pequeño tutorial de patchwork Patchwork, el sistema de unión de telitas para armar un dibujo Lo que ustedes crean que puedan crear Con todas las telitas que puedan tener en casa La verdad, como siempre les digo Ahí en casa tenemos una serie de telas Nosotras las artesanas que nos encanta estar comprando telas, telas, telas y más telas Entonces vi un dibujo en internet que me gustó muchísimo Y entonces dije, por qué no hacerlo Entonces el día de hoy, amigas mías, aquí en el rincón de Ana María Donde juntas lo podemos lograr Les voy a enseñar esta belleza, este bello arte del patchwork sin aguja Entonces miren ustedes, a mí me gustó mucho esta figura que encontré en internet Como ustedes saben, a mí me encanta hacer Parejitas Entonces me encantó este dibujo Y es por eso que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un patchwork Ustedes lo pueden hacer en cualquier, este, pueden hacerlo en tela sola Pueden hacerlo en tecnopor, la verdad no sé cómo se llama el tecnopor en otros países Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a trabajar Miren acá ya les saqué, ¿no? Para poder hacer, les voy a enseñar cómo pasar el dibujo En esta oportunidad vamos a usar nosotros un tecnopor En forma de cono Un tecnopor en forma de cono Esto lo venden ya hechos Esto lo venden ya hechos Y el tamaño es 19 por 40 19 centímetros La base 19 centímetros la base Por 40 de alto Por 40 de alto, amigas Si ustedes gustan, si encuentran uno más pequeño o uno más grande no hay problema Pueden hacerlo Lo importante es que lo puedan hacer el tecnopor No sé cómo se llama en otros países el tecnopor Pero es una especie de corcho Una especie de corcho blanco en la cual uno puede trabajar Entonces, este es el tecnopor que les digo En forma de cono El que vamos a usar el día de hoy 19 por 40 Otras cosas que vamos a usar para esto Lo principal es una cuchilla Un lapicero, un plumón Ustedes saben que yo siempre trato de hacer las cosas lo más fácil posible Sin tener tantas cosas Sin comprar tantas cosas Una lima de metal Que para mí ha sido lo más práctico que he podido conseguir para trabajar el password Una lima de metal Pero si no encuentran de metal pueden hacerlo con una lima de, no sé, de maderita Una cosa que sea, este, dura Esto lo pueden conseguir Ustedes lo debemos tener en casa seguramente porque tenemos las limas Otra cosa que vamos a utilizar es nuestra tijera de cortar tela Y nuestra tijera de cortar papel Amigas, les sugiero, les recomiendo Que nunca utilicen su tijera de cortar tela para cortar papel Porque si no, se les va viendo el filo Otras cositas que vamos a utilizar nosotros Es una serie de telas Bueno, nuestros alquileres para poder trabajar Nuestros pinceles para poder pintar los ojos Pero ya saben, los ojos lo pueden también poner Hoy en día hay una serie de ojitos en el mercado Y ustedes pueden escoger de repente si todavía no se animan a pintar Ya saben ustedes, acá tenemos clases Clases de pintado para principiantes Las que ya saben lo pueden hacer Yo siempre digo que el pintado Es lo más bello que yo puedo encontrar Pero a veces no nos atrevemos a pintar O nos da miedo Entonces hay una serie de ojitos en el mercado Ustedes pueden poner sus ojitos saliendo de esa manera Así que, motivos Ningún motivo para que ustedes no puedan hacerlo Tienen todo a la mano Pueden hacerlo, ya les he dicho Lo pueden pintar Pueden ponerle ojos acrílicos Pueden poner ojitos que hay en el mercado Hay ojos de tela Hay infinidad de cosas, amigas Entonces vamos a empezar Aquí en el rincón de Ana María Donde juntas lo podemos lograr Imprimimos Dos hojas Dos hojas de lo que vamos a hacer En algunas partes Si ustedes quieren que sea transparente y más fácil Pueden comprar esas hojas de manteca Que les dicen que es transparente Pero yo siempre utilizo como les digo a la mano Les voy a enseñar una forma fácil, práctica y sencilla Para que ustedes puedan hacer rápido Y no tengan que estar pasando de papel Tras papel, tras papel ¿No? Entonces como les dije Miren ustedes A mí me encantó esta figura Preciosa Es una pintura de alguna manualista buena Que ha puesto ahí en la web En mi pinter es Para horas y horas y horas Entonces acá sencillamente Le puse los números más o menos Para poder cortar las piezas Entonces vamos a pasarlo Al tecnopor Miren ustedes Este tecnopor siempre tiene Una parte ¿No? Una unión Entonces sencillamente Nosotros lo que vamos a hacer es Vamos a tapar ese lado Para poder Para que sea más fácil Lo demás Entonces sencillamente Agarramos Nuestros alquileres Vamos a poner estos más acá Para que no deje trabajar Y después Lo tomamos Entonces vamos a poner Nuestros alquileres Estos alquileres son Bien puntiagudos Entonces vamos a poner Nuestros alquileres Para que nos ayude A hacer Lo que digamos El marcado Que vamos a hacer ¿No? Sencillamente ponemos Afuera En la parte de afuera Lo ponemos Por favor En la parte de afuera Alrededor Lo ponemos Nuestros alquileres Toda la parte de afuera Para que nos ayude Vamos a poner Esta rectita Esta rectita Lo ponemos por acá Para poder hacer bien El marcado ¿No? Ponemos en los puntos En los puntos clásicos Para que nos ayude ¿No? Acá estamos bien Hacia el borde Hacia el borde Y a ustedes De donde Lo ponen bonito Tienen que ir al medio Para que esté todo bonito Vamos a ponerle uno más Para que no se nos Para que sea más fácil El marcado ¿No? Ya lo ponemos Aquí Acá lo vamos a poner Otro Lo ponemos al hilo Y después Si conforme Vayamos Haciendo el marcado ¿No? Conforme vayamos Haciendo el marcado Vamos sacando Los alfileres Si no se estorban Pero mientras tanto Vamos a Bueno, ya hemos puesto Los alfileres Y entonces Ahora sí Lo que yo utilizo Amigas lindas Es un lapicero Puede ser azul Puede ser rojo Puede ser negro Normalmente Utilizo el lapicero negro Y después Hago el marcado Con un plumón Un lapicero Común y corriente Y después Con un plumón Le remarco Para que Para que sea más fácil ¿No? Poder mirar el dibujo Entonces Lo que hago Es lo siguiente Miren ustedes Hago lo siguiente Trato de agarrar bien El tecnopor Entonces Sencillamente Lo paso Paso bien Para que pase Hacia el otro lado Miren ustedes Paso bien Ya saben ustedes Que tenemos que Marcar Todo Todo alrededor O sea De lo que vamos a trabajar Miren ustedes Paso Todo alrededor Ponerse ustedes Con calma Allí en su casa Lo hacen Todo alrededor Yo por la grabación Tengo que Correr un poquito Vamos a hacer una parte Porque ya tengo Uno hecho Pero Les voy a enseñar Como después Sigo en la línea Nada más Con el lapicero ¿Por qué le hago Con este color Del lapicero? Para que se pueda ver La grabación Ustedes Puedan Fijarse Ustedes Ustedes Puedan fijarse Miren ustedes Va saliendo así El dibujo Despacito Por el borde Del dibujito Todo todo Todo, todo, todo Miren ustedes Vamos a poner Un poquito Acá Vamos siguiendo El borde Del dibujo Yo le hago De esta manera Más fácil Más rápida ¿No? Aquí el papel Que nos ha sido corto Que va a estar Por ejemplo Aquí el azul Y en ustedes Este es un mandil Y acá terminó Y acá terminó Entonces miren ustedes Vamos a correr Esto por acá Y ustedes Van haciendo esto ¿No? Entonces después Lo que hacen Es Agarrar El plumón Un plumón Normal Corriente Y lo pasan Miren ustedes Pasan por donde Ustedes han marcado ¿Para qué? Para que ustedes Tengan Una vez que sacan Todo O sea Marcan todo Se vea muy bien El dibujo Ahora les voy a explicar Por qué Tiene que verse Muy bien El dibujo Para que ustedes Puedan Por ese lado Trabajar Este plumón No está pintando mucho A ver Tenemos otro plumón acá Entonces Miren ustedes Van remarcando Y así Van haciendo Todo 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 El contorno Del dibujo Y ya van sacando Esto ¿No? Van sacando Un poquito Un poquito Va saliendo Miren ustedes Aquí nos faltó Hacer los zapatitos Nos faltó Hacer los zapatitos Y ya van a recorrir Todo Absolutamente Todos Los dibujos Entonces Nosotros Imagínense Este Demoramos Mucho No podemos De ayudarnos Mucho En la grabación Entonces Acá Ya lo tenemos Acá ya tenemos Remarcado Todo El dibujo Sencillamente Lo volvemos A pasar Con el plumón Para que esté Totalmente Visible ¿No? ¿Para qué Tiene que estar Visible? Para poder Trabajar Para poder Trabajar Las telas Ustedes Tienen En casa Infinidad De telitas Y así Que Como Distrayéndose Van armando Un precioso Dibujo Pueden Agarrar Cualquier Dibujo Que a ustedes Les gusta Como les dije Yo A mí me encantó Esta parejita De noeles Por eso Que lo decidí Hacer Entonces Una vez Que ya Tienen Todo Remarcado Una vez Que ya Tienen Todo Remarcado Entonces Recién Van a Ponerse A trabajar La otra Parte ¿No? Esta es La primera Parte Por ejemplo En mi caso La parejita Solamente Llenaba Este espacio Y este espacio Estaba vacío Entonces Por lo tanto Aquí Le hice Miren Ustedes Un letrero Que acá Le voy a Poner ¿No? Un letrero Que acá Le voy a Poner Se seca Muy rápido Esta tinta Este se había Hacado el trimón Grande Pero Bueno Cosas Que pasan Un minuto Pero acá Como está Bien remarcado Como acá Lo hice De frente Con lapicero ¿No? Entonces acá Voy a ponerle Polo Norte Polo Norte Solamente Lo voy a Al final Lo voy a Pintar ¿No? Con otras Pinturas Y después Para que se vea Más bonito Acá Le hemos hecho Unas grietas Miren ustedes Estas grietas ¿No? Miren Y acá está Polo Norte Y acá lo hicimos Diferente Ahí lo he hecho Diferente Miren ustedes Ven las grietas Para que sea Más fácil Este Poder Poner Las telitas ¿No? Acá lo hicimos Blanco Miren ustedes Entonces Eso es lo que Les quería mostrar Una vez que Ustedes Tienen Hizo Ya esto Pasan Ahora Al siguiente Tiempo Lo que Vas a Hacer Es Como después De cortar Perdón De pasar Todo esto Les queda La figura Así Lo que Van a Hacer Es Cortar Pieza Por pieza Ustedes Van a Cortar Pieza Por pieza Mientras Me voy a Agarrar Uno Entero Para poder Enseñarles Pieza Por pieza Miren Ustedes Este Por ejemplo Es El De La Falda Y Esa Por pieza Van a Hacer Y Las Tendrías En el Video Y Esa Por pieza Van Armando Ustedes Miren Ustedes Piecita Por piecita Lo van A Hacer ¿Por qué Es Eso Amigas? Porque Ustedes Después Van a Tener Que Cortar La Tela ¿No? Van a Tener Que Cortar La Tela De Acuerdo A Este Van a Tener Que Cortar Toda La Tela De Acuerdo A Esto Pieza Por Pieza Piecita Por Piecita Tienen Que Cortar Miren Ustedes Esto De Acá Por Ejemplo Es La Falta Lo Que Cortamos En Antes Hace Un Momento Por Eso Les Dije Que Tenían Que Tener Tijera De Papel Y Tijera De Y Tijera De Cortar Tela Y Así Amiguitas Vamos Sacando Pieza Por Pieza Y Ustedes Vamos A Vamos A Poner Es Acá Esto Vamos A Sacar Pieza Por Pieza Así Para Poder Hacer El Trabajo Pieza Pieza Por Pieza Y Conforme Hemos Hecho El Marcado Igualito Vamos A Cortar Todo Igualito Vamos A Cortar Todo Para Que Después Podamos Cortar Partilita Por Como Les Dije En Casa Tengo Una Serie De Repasitos Una Serie De Repasitos Que Permite Hacer Este Espátulo Esta Tínica Tan Bonita Que Uno Lo Puede Hacer Amigas Si No Consigue Tecnopor Lo Puedes Hacer En Otro Material Puedes Unir Va A Ser Un Poquito Más Difícil Pero Puedes Subir Un Cartón Y De Repente Lo Vas Pegando Poquito A Poco En La Misma Tela También Se Va Pegando Queda So Por Sedacito ¿No? Entonces Una Vez Que Tengas Todas Tus Piezas Cortaditas Una Vez Que Tengas Todas Tus Piezas Cortaditas Ya Ustedes Miren Ustedes Llegan Todas Tus Piezas Cortaditas Todas 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 ¿No? Despacio Por Despacio Detalle Por Detalle Que No se Les Quede Nada Sin Cortar Cada Piecita Es Como Si Estuvieran Armando Un Rompecabeza Es Como Si Puedan Armar Un Rompecabeza ¿No? Miren Ustedes Estos Copitos Los Venden Dicen En 3D Esto Lo hacemos Nosotros También Cuando No Encontramos Un Ojito Que Nos Guste Entonces Sencillamente Lo Hacemos Acá Imprimimos En Un Papel Especial Y Después Le Damos Una Mira Se Salió Los Ojitos De Mi De Uno De Mis Al Alfileres Bueno Después Lo Buscaré Entonces Amigas Después Que Han Hecho Esto Ustedes Sencillamente Escojen La Tela Que Ustedes Quieren Cortar Los Colores Que Quieran Ustedes Combinar ¿No? Y Empiezan Por Ejemplo Nosotros Acá Vamos A Hacer La Falda De Este Color Y Entonces Acá Ya Hemos Cosido Cada Pieza Ya Hemos Cosido Cada Pieza Miren Ustedes Ve Acá Hemos Cosado Una Litra De Color Piel Para La Carita Y Así Cada 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 Detalle Hemos Cosido Vienen Ustedes Cada Uno Está Con Su Está Con Su Papel Entonces Lo Que Vamos A Hacer Después Una Vez Que Hemos Cortado Todo Cada Piecita Una Vez Que Hemos Cortado Cada Piecita Lo Siguiente Que Vamos A Hacer Es Esto Amigas Voy a Hacer Que Cada Piecita Y Después Nos Va A Faltar Entonces Lo Que Vamos A Hacer Amigas Es Lo Siguiente Vamos A Sacar Esto Para Para Hacer De Otro Lado ¿Cómo Se Corta Allá Un Pequeño Detalle Que Me Estoy Arreglando Con Ustedes ¿Cómo Se Corta Miren Ustedes Acá Está ¿Verdad? ¿Verdad? Cada piecita le voy poniendo un número. ¿Para qué? Para contar después cuántas piezas tengo, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, después lo que ustedes hacen es cortar así, de la siguiente manera. Si se dan el trabajo de, ¿cómo se llama? De marcarlo, ¿no? Si tienen el trabajo de marcarlo, ahí en su casa con calma, con paciencia, ¿no? Ustedes lo marcan. Al revés, por supuesto. Y también marcan al revés porque si no después no le va a salir lo que ustedes quieren al voltearlo. Entonces, ustedes agarran y marcan. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo con el plumón para que se vea. Entonces, si ustedes marcan. Ustedes marcan la manita. Así pieza por pieza. Pero como ya más o menos yo sé la técnica, sencillamente agarro y corto. Pero, para ustedes enseñarles, tengo que marcarlo. Entonces, lo que ustedes tienen que dejar mínimo es un dedo. Que mayormente es un centímetro a más. A ver, un dedito. ¿Cuánto es un dedito? Un dedito. A ver, ¿dónde estamos? Ya los ojos me engañan. Dos centímetros. Un dedito en dos centímetros. Entonces, ustedes más o menos, ¿no? Sencillamente dejan un dedo de más. Entonces, cortan. Y dejan un dedo de más. Así cortan todas sus telitas, amigas. Cortan todas sus telitas así. Ya saben ustedes, amigas. Así cortan todas sus piezas. Pedacito por pedacito. Pedacito por pedacito. Miren ustedes. Entonces, ahora, nosotros esto de acá vamos a trabajar. Ahora sí les voy a enseñar. Vamos a trabajar. ¿Para qué utilizo esto? Esto lo utilizo para poder ir cortando por donde hemos pasado, o sea, donde hemos marcado todo. ¿Por qué utilizo esto? Porque esto tiene una medida, ¿no? Tiene un toque. Entonces, no me voy a pasar de ese toque. Sencillamente ustedes van van a pasar por todo el contorno donde ustedes han trabajado. Por todo el contorno donde ustedes han bordeado, han pintado, ¿no? Espacio por espacio. Y así, conforme van haciendo ¿no? ¿No? Ojo, pero el contorno nada más, ¿ah? Esto de acá es totalmente no se preocupen si se pasan o no se pasan porque esto de acá es totalmente sólido. No tiene hueco, no tiene nada, entonces no hay problema de que se pueda romper. Entonces, después, amigas lindas, sencillamente hacen lo siguiente. Una vez que han pasado, para mí, como les digo, esto es lo más práctico para trabajar. Entonces, miren ustedes, sencillamente hacen lo siguiente. Miren, agarran del borde, van siguiendo la línea y esto también les permite a ustedes sencillamente con el índice por aquí dentro. Van bordeando todo. ¿Ven ustedes? y también acá para que ambos lados se pueda meter la tela del mismo tamaño. ¿No? Miren ustedes, acá hemos cometido un error. Hemos cortado, mira como esto, no es elástico para este lado, sino para acá. Miren, el error que hemos cometido no llega hasta acá porque no no es no tiene suficiente flexibilidad para este lado. ¿Ven? Entonces, eso también tenemos que ver. cuando la tela no estira, ustedes le cortan dos dedos, por favor, cuando la tela no estira. Yo aquí no me no me preocupé de ese detalle, pero vamos a poner este que sí lo hicimos de esta manera. ¿No? Ese es el detalle también que tienen que ver. Miren, un pequeño como dicen que hasta el más sabio se le se le hay un dicho se le escapa la paloma no me acuerdo cómo es el dicho. ¿Qué ves? Un dicho que es muy popular aquí en mi país. Miren, ustedes acá sí tomé esa pequeña precaución de que acá sí miren ustedes acá sí ¿bien? esta tela se estira así.